Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a un pequeño video, muy muy pequeño, que voy a dedicar principalmente a todas esas personas que me preguntan en las cajas de los comentarios cuando subo videos de cómics, como poder empezar a leer los cómics de The Flash. Y es que entiendo que muchas de las personas que están suscritas al canal son fans de la serie The Flash, pero algunos, o al menos la mayoría, nunca ha leído un cómic o no se ha interesado en los cómics, o simplemente se interesan los cómics pero no sabe por donde empezar, y no los culpo ya que tenemos historia The Flash desde 1959 hasta la actualidad, son más de 60 años de cómics que obviamente te puedes llegar a confundir si quieres empezar a leerlos. Así que lo que vamos a hacer en este video va a ser una pequeña guía ayudando a todas esas personas que son nuevas en los cómics y quieren comenzar a leer, vamos a dividir la guía en dos partes. La primera es para aquellos que quieran conocer toda la historia de The Flash, desde 1959 hasta la actualidad. Y la segunda parte va a ser solamente para aquellos que quieran entender los nuevos cómics que van saliendo durante los últimos días, durante estos días. Ya que últimamente lo que están haciendo en los cómics para facilitar la lectura a los nuevos lectores, es que van abordando temas que abordaron hace mucho tiempo, pero un poco más resumido, simplemente para que conozcas la historia y no te quedes trabado o no te quedes sin saber qué fue lo que pasó o cómo surgió tal personaje. Y entiendo que ya había hecho un video sobre esto, sin embargo quise hacerlo de nuevo para que fuese un poco más concreto y para que todos los nuevos suscriptores que se han agregado desde esos seis meses hasta acá, no tengan que regresar hasta ese video para poder verlo o para poder entender el orden de lectura. Y bueno pues, sin más que agregar, vamos a comenzar. Pero cabe decir que los primeros cómics de The Flash no fue The Flash Comics, sino fue Flash Comics, donde apareció el primer Flash conocido como Jay Garrick. Esto presenta Flash Comics volumen 1, del número 1 al número 104. Toda esa es la corrida de Jay Garrick. Sin embargo, no tiene mucho que ver con la historia principal de The Flash Comics, que es la historia de Barry Allen, Wally West y todos esos. Además, en la misma historia de The Flash Comics, te van a presentar a Jay Garrick eventualmente. Así que si quieres leer estas, a pesar de que no tengan mucho que ver con la historia, puedes hacerlo adelante. Y si no, pues simplemente te la puedes saltar, porque de igual forma te irán explicando lo que ocurre en esos cómics. Y comenzamos con la historia de Barry Allen, que es el Flash más conocido y creo que el Flash que más ha durado siendo The Flash. Y esto comienza no en los cómics de The Flash, sino en un cómic llamado Showcase, que es donde se presentaban prácticamente los nuevos proyectos de los cómics. Y ahí es donde se presentó originalmente Barry Allen. El Showcase número 4 es el origen del Barry Allen. Después viene el Showcase número 8, el 13 y el 14. Esos son los números de Showcase que vas a querer leer antes de seguir con la historia de Barry Allen. Y después la historia prosigue en el número 105, que es la primera presentación de Mirror Master contra Barry Allen. Eso es en The Flash, volumen 1, número 105. Y de ahí prácticamente vas a leer de corrido hasta el número 184. Después del número 184 hasta el número 322, 320, es como que puro relleno. Claro que hay algunas historias que valen la pena. Por ejemplo, la muerte de Iris West, o bueno, en este caso de Iris Allen, después de que se descubre que fue Reverse Flash quien la mató. Sin embargo, todo eso lo podemos ver durante el juicio de Flash. Así que realmente tampoco está necesario leerlo, o al menos yo no lo considero así. Igual si lo consideras, puedes leer todos esos números de corrido, pero la mayoría son de relleno. Hay algunas historias interesantes, pero te recomiendo saltarte directamente al número 323, que es donde comienza el juicio de Flash con el título Run Flash, Run for Your Wife. Que es cuando Flash mata al Flash reverso. Y ahí comienza todo lo que es el juicio de Flash, del número 323 al número 348. Y ya el número 349 y 350 es la despedida de Barry Allen, cuando Barry se va al siglo 30 a vivir con Iris, a tener, digamos, su final feliz. Pero esto solamente dura por poco, porque ahí es donde comienza Crisis de Tierras Infinitas. Creo que es más o menos por el número 8 cuando vuelve Barry Allen como The Flash, para ayudar a detener al antimonitor. Y obviamente sabemos que en el final de Crisis de Tierras Infinitas, pues Barry Allen muere. Pero obviamente, no se vayan a leer solamente esos últimos cuatro números. Lean los 12 porque vale la pena. Es prácticamente el mejor macroevento, el mejor crossover de personajes de DC Comics. Después de Crisis de Tierras Infinitas, llega la era de Wally West, que es cuando Wally toma el manto de The Flash. Y es lo que conocemos como The Flash Vol. 2. Y este va desde The Flash Vol. 2, número 0, hasta el número 250. Y tiene bastantes historias, como por ejemplo, Reckless Youth, que es cuando llega Impulse, Terminal Velocity, Dead Heat, Race Against Time. Y en medio de The Flash Vol. 2 llega Infinite Crisis. Es The Flash Vol. 2 hasta el número 225. Y en el 225 es donde comienza Crisis Infinita, que es Infinite Crisis del 1 al 6. Y después llega The Flash, la continuación de The Flash Vol. 2, del número 226 al número 237. Sin embargo, después del evento de Crisis Infinita, se estrenó el número conocido como The Flash, The Fastest Man Alive, el cual presenta a Bart Allen tomando el manto de The Flash en una saga de números que se tituló One Year Later, o Un Año Después, que contaba las historias supuestamente un año después de los eventos sucedidos en Crisis Infinita. Sin embargo, esto solamente duró 13 números y después de esto ya continúa el volumen 2 de The Flash, el cual es del número 231 al 247, que es donde concluye por fin la corrida de Wally West. Y es ahí donde comienza Crisis Final, Final Crisis. Después de Final Crisis viene The Flash Rebirth, que es el regreso de Barry Allen y su reincorporación al mundo de los vivos y a la Liga de la Justicia. Y después de The Flash Rebirth viene lo que es The Flash Vol. 3, el cual es el volumen más corto que tenemos. Cuenta solamente con 12 números y los últimos números son Road to Flashpoint, es decir, camino hacia Flashpoint. Y el Flash Vol. 3 culmina con el Flashpoint, con el cómic de Flashpoint, que son 5 números, del 1 al 5. Flashpoint sin duda es uno de los cómics o una de las historias más conocidas, incluso por los que no leen cómics, por los no lectores. De aquí es donde comenzamos la segunda parte del video. Para todos aquellos que solamente quieran leer los cómics más recientes de The Flash, les recomiendo leer desde Flashpoint en adelante. Es decir, desde este punto en adelante. Después de concluir Flashpoint viene lo que conocemos como The Flash Vol. 4, que son los nuevos 52. Esto usualmente se conoce como The New 52 o The Flash New 52. Y aquí son 52 números en total, los cuales incluyen Forever Evil y Rogue's Revolution, si mal no recuerdo. The Flash New 52 o The Flash Vol. 4 culmina con el número 52. Y de ahí viene el especial de The Flash Rebirth Número 1, que es un one-shot de 80 páginas contando el regreso de Wally West. Y el cual incluye la primera introducción de Doctor Manhattan a DC Comics. Y principalmente es la pista que tuvimos en ese entonces de que Watchmen y DC Comics iban a ser un pequeño crossover. El cual ahora está sucediendo que es Doomsday Clock. Pero vamos a hablar sobre esto. Después de Flash Rebirth viene lo que es conocido The Flash Vol. 5 o The Flash DC Rebirth. Ojo que no es lo mismo The Flash Rebirth que The Flash DC Rebirth. Porque mucha gente puede llegar a confundir todo eso. Está The Flash Rebirth el one-shot número 1, que es digamos un preludio a The Flash Rebirth. Y después ya comienza The Flash Vol. 5 número 1 hasta el más reciente que es el número 37. Pasando por historias como The Godspeed, El Botón, Flash Negativo, cosas por el estilo. Que son las historias más recientes. Y prácticamente a partir de la publicación de Doomsday Clock, que fue hace casi dos meses ya, DC Universe Rebirth pasó de ser ese nombre a ser DC Universe solamente. Así que ya a partir del número 36 de The Flash ya no es DC Universe Rebirth o ya no es The Flash DC Rebirth. Ahora solamente es The Flash Vol. 5. Habrá ocasiones en que las historias de los cómics puedan parecer incompletas. Pero eso es simplemente porque la continuación de la historia viene en otro cómic. Ya sea que se trate de un crossover, pero ahí mismo en los cómics te indica. La historia continúa en tal cómic. Por ejemplo en Flash Anual o por ejemplo en Green Lantern o en el cómic de Impulse, algo por el estilo. Pero ahí siempre te lo va a indicar, así que nunca te lo vas a perder. Si llegas a la última página de un cómic y te dice La historia continúa por ejemplo en Batman número 26, pues entonces te vas a buscar a Batman número 26. No es gran cosa. Y es curioso que al principio del video dije que este iba a ser un pequeño video y resultó ser uno un poquito más largo. Una disculpa, pero simplemente quería hacer una pequeña guía. Bueno, en este caso una un poco larga guía para todas aquellas personas que tengan mucho interés en leer los cómics. La verdad es que los cómics te traen historias muy interesantes. Historias nunca antes contadas, ni siquiera en series o películas, ni en la serie que estamos viendo justo ahora. Así que entre más personas hayan leyendo cómics, para mí creo que sería un mejor mundo. Al menos un mejor mundo en cuanto a los fans de Flash. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar un like y suscribirse si es la primera vez que nos encuentran. Pueden seguirnos también en las redes sociales que están en la descripción. En Twitter y en Facebook que es donde estamos más o menos más activos. En Instagram también. Además que puedes unirte a los canales secundarios de juegos de Morbo Comics y nada más. Mándo un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!